Que los ángeles del lleno te encuentren, y te vienen a la casa y sobre el Señor. Que los ángeles del lleno te encuentren, y los santos y los martíres también, que los ángeles el lleno te encuentren, y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. Que los ángeles del lleno te encuentren, y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. Que los martíres y santos te bendigan, y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. Que los ángeles del lleno te encuentren, y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. Que los ángeles del lleno te encuentren, y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. Y te vienen a la ciudad santa de Jerusalén. ¡Gracias! ¡Gracias!